Las lluvias inusuales que se están presentando en el país afecta la producción de azúcar, ya que genera bajo rendimiento, dijo el presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Que la caña invierta su ciclo y todo el azúcar que tiene acumulada con el estrés que le producimos, ya sea estrés por la falta de agua o el estrés que se le produce cuando aplicamos madurantes, que son hierbicidas de bajo volumen, la caña acumula azúcar. Cuando recibe agua natural, ella dice ya se pasó la crisis y entonces el azúcar que tiene acumulada la empieza a destinar para crecimiento vegetativo y entonces las cañas vuelven a hacer su ciclo de desarrollo vegetativo y con esto dejan de acumular azúcar. Entonces llega caña a los molinos que tienen bajo contenido de azúcar y entonces los costos se incrementan fuertemente porque están llevando más volumen pero menos, están obteniendo menos productos, menos resultados. Entonces realmente la lluvia fuera de temporada no son buenas para nadie, no son buenas para la caña de azúcar, no son buenas para los que tienen tomates sembrados. Por ejemplo, el tomate le empieza a caer agua, el tomate se siembra de verano, empieza a caer agua, se empiezan a pudrir. Los mismos pastos, por ejemplo, la gente que es ganadero tiene sus pastos sembrados, las semillas han caído en el suelo, la semilla cae, le empieza a beber, empieza a germinar, después viene un periodo de sequía posterior y entonces se secan los pastos y se pierden las semillas que podrían haber servido para alimentar el ganado temprano. Claro, si sigue lloviendo, pues seguramente tendrán buenos pastos los ganaderos, pero si no fuera así, probablemente vamos a tener un momento de dificultad en algunos sectores de la agricultura que se va reflejado con todas estas anomalías que estamos teniendo en el clima. Agregó que con dicha lluvia tendrán un descenso adicional en las exportaciones. Con esta lluvia nuevamente tendremos un descenso adicional. Para que tengas una idea, el ingenio Cazur, del grupo Mayagüez, nos decía que ellos, por efectos de la lluvia de la semana pasada que tuvieron en Rivas, que cayeron 50 milímetros de agua, dos pulgadas de agua, ya tuvieron un descenso, están estimando un descenso de unas 3.000 toneladas menos de azúcar para este ciclo, es decir, 60.000, 70.000 quintales menos de azúcar probablemente de lo que habían estimado ya como un descenso de su producción. Creemos que vamos a tener un buen año porque gracias a Dios los precios han compensado, los precios internacionales han estado en mejores niveles que los que tuvieron el año pasado, pero probablemente tendremos menos azúcar exportada. En vez de exportar 500.000 toneladas, andaremos tal vez por qué ni 470.000 toneladas, una cantidad que es significativamente buena porque de todos modos seguirá siendo un buen año de producción. Si comparamos el historial de producción de Nicaragua, este año será similar a hace dos años cuando tuvimos una producción de 16 millones y medio quintales, creo 16 millones. Entonces andaremos por los 16 millones de quintales. La zafra azucarera inició el 15 de noviembre y finaliza este 15 de mayo. Noticias 12, Darlen Tellez.